Ahí está. Estamos en Ruta 3 y 26, donde está el movimiento 10 de mayo, nuevamente cortando. Estamos con uno de los dirigentes que nos va a contar cómo se inició hoy esta lucha. Bueno, buenas tardes. Soy Antonio Nieves. Antonio Nieves y bueno, la medida de fuerza que estamos, arrancamos a las 5 de la mañana con esta medida de fuerza. Lo que queremos nosotros es trabajo, lo que estamos pidiendo a la operadora, el crecimiento. Nosotros en 2010 hicimos un corte por el tema de falta de trabajo, porque está gente despedida del crecimiento, así que lo que queremos es que nos den trabajo. Y ahí en el 2010 se firmó un acta. Se firmó un acta con su Secretaría de Trabajo, Petro Minera, y municipio, y provincia. Bueno, Petro Minera representa provincia. Entonces nosotros arreglamos un subsidio que nos reciben ellos de 1.500 pesos hasta que nos den trabajo. Hasta acá trabajo hace dos años que estamos esperando y la gente lo que quiere es trabajo, no quiere más subsidios. Y ahora sí, hace más o menos, hace dos meses que firmamos un acta donde se comprometieron ellos de seguir pagando, ampliando esto. Ampliando por tres meses más. Y hasta acá ya vamos para dos meses y no hemos bajado la plata. Nos tienen las vueltas que esta semana, que la otra. Y nosotros nos obligó a llegar a esta medida de fuerza para buscar una solución. Porque hasta acá no nos ha dado ni una solución. Y eso no va a pasar a nosotros, lo va a pasar a Santa Cruz, a toda la gente desocupada que pide algo para sostenerse, porque no tiene nada. En este momento están sin nada. La gente quiere trabajar y esto se viene feo. Yo creo que la crisis no solamente nos va a afectar a nosotros, nos va a afectar a todo el mundo. Pero yo creo que el gobierno tiene que tratar de solucionar el problema para la gente. Darles soluciones, no es que nosotros venimos a pedir soluciones. Ellos son los que tienen que darles soluciones a nosotros. Nosotros les pedimos que les den soluciones de trabajo y alguna garantía de algo, porque nosotros no podemos tener en el aire así. Porque nadie nos da soluciones de nada. Acá nadie pone la cara, solamente se firma un acta donde nadie le da bolilla. Lo firman con la mano, lo borran con el codo, porque cuando se lo va a reclamar es como que ya en el acta nadie se hace cargo. Es como que nadie se hace responsable. Y la plata aquí la van a bajar de Rauso y así a las vueltas, lo tienen a las vueltas nomás. Nosotros por eso llegamos hasta media fuerza. Por eso pedimos que busquen una solución, que le busquen una solución por la media de la provincia y bajen esa plata. Nosotros no pedimos subsidio, lo que estamos pidiendo es trabajo. Pero si no tenés trabajo, ¿qué va a hacer? Tienen que mantenerlo. Ellos se llevaron un compromiso de que hasta que no den trabajo nosotros, tienen que seguir con el plan de subsidio de desempeño. Gracias. Gracias.